Les diría que no pierdan la fe porque Dios los va a salvar. Mi nombre es Ezria Alejandro Castro Perete y me dedico a estudiar, a ir a la escuela y pues también a estudiar de Dios. Fue en agosto del 2020 que me empecé a sentir mal de mi apéndice. Mis papás estaban en un grupo pequeño y fue un sábado y en ese sábado empecé a sentir un dolor en mi panza en esa parte y pues yo les dije a mis papás y me llevaron al doctor y el doctor me dio un desparasitante pensando que eran lombrices. Como seguía mal, me llevaron a una clínica particular. Los doctores le dijeron a mis papás que probablemente me podían morir y que era de lo del apéndice. Entonces, pues fue como me llevaron la doctora, le dijo a mis papás que me tenían que operar de emergencia. Me mandó a que me hiciera un ultrasonido y fui con el doctor. Él me dijo que sí se me había roto, reventado el apéndice, pero que milagrosamente se había hecho una cápsula en esa bolsa que no permitió que los desechos se expandieran a los otros órganos. Y pues eso permitió que no me muriera. El doctor les dijo a mis papás que había tardado mucho porque fue un caso de apéndice muy complicado porque mis órganos se habían hecho nudo. El pensamiento de la promesa que le hice a Dios empezó porque estaba escuchando que era lo de mi apéndice. Ya estaba como consciente. Entonces yo sentí como que aquí sentí como algo que me dijo que pues si me moría, pues por lo menos tenía que pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho mal. Pero como que algo me decía que no me iba a morir. Entonces le prometí a Dios que si me sanaba y si me salvaba, yo iba a hablarle a otros de predicar, hablarle a otros de su amor y que iba a entregarle mi vida a él. Él me respondió pues dándome la vida, dándome la salud, como yo le prometí a Dios también, que me iba a bautizar para él. El 14 de noviembre del 2020 me bauticé, entregué mi vida a Cristo. Me acordé de una cita que dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, algo así. Y pues fue lo que me impulsó también como a decir esa promesa. Pero como que yo estaba consciente de que si hacía una promesa, pues la tenía que cumplir. En el hospital estuve una semana. En esa semana, pues ya que ya estaba un poco bien, empecé a hablarle a las enfermeras de Dios. Porque cuando ya me iban a operar, una de las enfermeras me preguntó si tenía miedo, si tenía miedo de mi operación. Y pues le dije que no porque Dios estaba conmigo. Después otra enfermera me preguntó a qué iglesia asistía. Le dije que asistía a la iglesia adventista del séptimo día. Y me dijo que sí la había escuchado, pero no se había animado a ir. Entonces la invité a asistir. Y después, ya cuando ya iba a acabar la operación, se acercó otro enfermero y me dijo que había escuchado la conversación. Y me dijo que sí me gustaba asistir a la iglesia. Y pues fue como le dije que sí me gustaba ir porque era la iglesia verdadera. Les trataría como de impulsar a que prediquen del evangelio. Les diría que quien quiera ir conmigo de la promesa que yo le hice, es adelante. Y pues quien no, pues no lo tengo que forzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!